La Peor de Mi Bodas La Peor de Mi Bodas Hola Carlito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes la peor de mi bodas? ¿Cómo me siento? Me siento muy emocionado, nos agarra un estreno a final de año, hay mucha emoción punta, pero bien contento porque estoy muy satisfecho con el resultado. Creo que la película está demasiado divertida, la gente la va a pasar alucinante. Así que tenemos una cita desde el primero de enero en todas las salas de cines del Perú, la peor de mi bodas dos. ¿Cómo va a estar sentido este año que se va? ¿Cómo me siento con este año que se va? Ahí es un año de mucho aprendizaje, es un año para agradecer bastante. He estado en el teatro, he estado en la televisión, he hecho cine. No me puedo quejar, además que estoy emprendiendo un nuevo proyecto donde yo estoy produciendo y dirigiendo y escribiendo. Estoy muy contento con todo lo que me ha dejado este año. Creo que el 2019 va a estar muy, muy bacán. El 2019 hay bastante más trabajo, estamos conversando algunas cosas que todavía no puedo contarte, pero lo que te puedo contar es que he preparado una serie web que se llama Reptilianos, que estamos sobre los extraterrestres, que va a salir, va a ver la luz más adelante en enero, febrero de este año, del 2019. ¿Dónde vas a estar en el 2019? ¿Dónde vas a pasar el año? ¿Dónde lo voy a pasar? Lo voy a pasar con mis mamás, con mi familia en la playa, tranquilo, relatado, algo más familiar. Si no me gusta mucho el estrés. Ok, muchas gracias. Invita al público y también a la página Triunfo Mágico. Triunfo Mágico. Hola amigos, soy Carlos Casela y quiero amarte un fuerte abrazo y desearles un feliz año nuevo a todos mis amigos de Triunfo Mágico. Y además decirles que este primero de enero se estrenan la peor de mis bodas 2 en todas las salas de cines del Perú. ¡Feliz año amigos! ¡Chao! Sí, feliz, feliz, muy contenta. Invitarlos que desde este primero de enero no se pueden perder la peor de mis bodas 2 en todos los cines del Perú. Marica, cuéntame, ¿cómo ha sido este año? ¿Cómo te fue este año 2018? Maravilloso. Maravilloso. Fue uno de mis años más bonitos. ¿Cuál es más con cuál te queda de recuerdo de este año? ¿Cuál te queda de recuerdo? Bueno, acabamos de terminar con la Navidad Mari Carmen, que ha tenido mucho éxito en vosestión aquí por todo el Perú. Y mi canción, ¿por qué te fuiste? Está sonando todas las radios también, así que ha sido un año muy bonito. Ok, ¿y este año dónde vas a festejar? Este año voy a dormir, pero necesito urgente. Ok, Mari Carmen, un gran saludo, un favor, por favor, para Triunfo Mágico y para que este año, por favor. Así es, amigos de Triunfo Mágico, un beso gigante, que tengan un hermoso 2019. Y no se olviden, veía el cine este primero de enero el estreno de La Perú de los Guadalos.